Buenas tardes y buenas noches a todos, les agradezco una vez más que nos acompañen hoy en el webinar que Johnson & Johnson y Distrito, el Hub de Innovación, hemos preparado para ustedes con el tema cómo reiniciar las cirugías de forma segura en el contexto del COVID-19. Este tema ha cobrado especial relevancia hoy, atendiendo por un lado a la curva de diferimiento de cirugías selectivas que se ha generado en los hospitales, y en segundo, a la necesidad de los pacientes de volver a creer en que el entorno en el que se practica la medicina puede ser seguro a pesar de la pandemia. Mi nombre es Carla Maluli Musquiz y estoy a cargo del equipo de soluciones estratégicas para Latinoamérica en Johnson & Johnson, y me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Les comento que la información presentada en este webinar no representa la opinión de Johnson & Johnson, sino la opinión personal de los ponentes del mismo. A continuación les voy a compartir un poco de la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Tendremos la apertura a cargo de Tulio Olivera, que es el vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices para la región sur de Latinoamérica. Tendremos la presentación por parte de Daniel de la Farrera, que es director senior del Advisory Board sobre cómo reiniciar las cirugías de forma segura en el contexto del COVID-19. Y posteriormente tendremos un panel de discusión que está conformado por personalidades importantes del mundo de la salud, como son el licenciado Sven Boes, director general de hospitales de TechSalud en México, el doctor Jorge Lantos, director médico de sanatorio de Los Arcos, Grupo Swiss Medical en Argentina, y el doctor Adolfo Ginas, que es director médico de la Fundación Santa Fe en Bogotá, Colombia. Este panel hoy va a ser moderado por la doctora Margarita Gómez, que es la directora para Medical Affairs Latinoamérica y Canadá de Johnson & Johnson Medical Devices. Finalmente les vamos a compartir una iniciativa que tenemos acerca de cirugía segura en conjunto con distrito, que esperamos sea de utilidad para todos. A continuación en la pantalla, como en nuestros webinars anteriores, pueden ver un código QR para que ustedes, si quieren, le tomen una foto con su celular y puedan registrarse, puedan dejarnos sus datos. Y nosotros con mucho gusto terminando el webinar podemos compartir con ustedes el material que van a ver en el mismo, el video, la presentación, etcétera, etcétera. Pues sin más preámbulo, les agradezco de nuevo que nos acompañen y los dejo en compañía de Tulio Oliveira, que dará la introducción al webinar del día de hoy. Tulio, adelante, muchas gracias. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. Más una vez, bienvenidos a más una edición de webinar en alianza de Johnson & Johnson, con el Distrito Innovation Hub y de Advisory Board en esta sesión. Agradecemos y quedamos muy contentos con la participación de todos en un momento de tanta exigencia para los profesionales de salud y distintos actores del seguimiento del sistema de salud como un todo. Hemos preparado material que clasificamos en contenido y un diálogo muy relevante para el momento que vivimos hoy. Yo quiero reforzar que desde Johnson & Johnson, inspirado en nuestro credo, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en un momento de una crisis de salud como estamos viviendo hoy. Y para eso estamos ampliando nuestros esfuerzos para posicionar el paciente en primer lugar. Con acciones en campo, desde garantizar que la operación, nuestros productos y servicios llegan a todos los clientes en Latinoamérica que necesitan de nosotros en este momento, hasta los esfuerzos 24 por 7 que estamos haciendo para el desarrollo de la vacuna, seguimos también comprometidos con las comunidades donde vivimos y trabajamos y con los profesionales de salud, a través de programas y alianzas con distintas ONGs en varios países de Latinoamérica, con el propósito de distribuir elementos de protección individual, capacitación técnica y también un soporte emocional a los que están en la línea de frente en el combate al coronavirus. También para Johnson, la seguridad y la salud de nuestros empleados es una prioridad, porque entendemos que nuestro trabajo no puede parar. Para los otros actores de la cadena de salud, continuamos apostando que la colaboración es una herramienta fundamental en este momento. Y es por eso que no solo el espacio del webinar es una oportunidad de colaboración y discusión, pero también vamos a lanzar recursos nuevos esta noche, donde queremos invitar a todos a colaborar en otro nivel y juntos enfrentarnos de la mejor forma esta pandemia y el desafío que nos apresenta. La situación que vivimos es no solo una crisis en salud, pero también una crisis económica importante sin precedentes en la historia moderna. Los hospitales necesitaron cambiar su dinámica, sus prioridades, sus capacidades, para no solo atender la demanda de pacientes hoy, pero también estar preparados para un pico de contaminación y de atención que no sabemos exactamente cuándo, cómo, en qué magnitud alcanza o alcanzará a cada país de nuestra región. También es un momento donde encontramos pacientes con miedo de circular, de exponerse especialmente a hospitales e instituciones de salud. Y esa combinación genera absolutamente un freno en la cirugía letiva, que es una atención en salud tan importante para la sociedad. Como resultado miramos hospitales con su capacidad quirúrgica comprometida, distintos profesionales de salud también impactados en entregar su servicio a la sociedad y más importante, a pacientes que terminan ascendiendo en tiempo y forma a tratamientos que necesitan. Entonces la pregunta es cómo regresar y reiniciar la cirugía de forma segura en ese momento de pandemia. ¿Cómo regresar a atender a pacientes que necesitan de cirugía hoy, la semana que viene, en los próximos meses? ¿Bajo qué criterios de seguridad, de protocolos, las exigencias nuevas que necesitamos para garantizar la atención, pero con la debida seguridad que el paciente espera? Así que, sin más, para nos ayudar a reflexionar sobre el tema, yo quiero presentarles a Daniel de la Ferreira, que es director senior de la Edison Board como nuestro orador invitado de hoy. Daniel es un investigador senior enfocado en problemas operativos y estratégicos que enfrentan la industria del cuidado de la salud en varios países. Ha dirigido estudios de mejores prácticas enfocados en atención de emergencia, gestión hospitalaria, pacientes multimórbidos y variación clínica. Cuenta con más de 10 años de experiencia prestando servicios y asesoramiento a autos ejecutivos de los Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, África y Oriente Medio. Después de la exposición de Daniel, tenemos el honor y el privilegio de contar con un panel con líderes, con directores de prestigiosas instituciones de salud de Latinoamérica que van a estar a disposición para contestar a sus preguntas en vivo. Así que esperamos que disfruten, que sea muy productiva la noche y que principalmente saque insights que ayude a cada institución a reiniciar la cirugía de forma segura en los momentos que vivimos hoy para reestabelecer el procedimiento quirúrgico que es tan importante para salvar vidas de pacientes que están esperando. Así que se más, Daniel, buenas noches. La palabra es tuya. Muchas gracias, Tulio. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y gracias a ustedes por sumarse a nuestra sesión enfocada en el reinicio seguro de actividades quirúrgicas. No es exagerado decir que hemos pasado tres de los meses más difíciles en el ámbito de la salud. Tres meses particularmente complicados. Al mismo tiempo también es probable y vale la pena aceptar desde el principio que vamos a tener que seguir operando en modo de crisis, en formato de crisis durante el futuro cercano. Sin embargo, a pesar de que reconocemos la existencia de la crisis, tampoco es realista pensar en la idea de suspender o de cancelar todas nuestras otras actividades no relacionadas al tratamiento de pacientes infectados con COVID-19 hasta el final de esta pandemia. El tiempo no se detiene solamente porque la situación sea complicada. Hay numerosísimos motivos que nuestros miembros hospitales en todo el mundo han compartido con nosotros para continuar las operaciones dentro de lo posible. Algunos de esos motivos son evidentemente financieros. Algunos son motivos de urgencia e impacto clínico. Algunos son estratégicos, operacionales. La reputación del hospital en cuestión también está en juego. Entonces, la pregunta no es si hacerlo o no, sino cómo considerar una reactivación segura de cirugías, por supuesto bajo protocolos de seguridad acentuados, a fin de gestionar el riesgo, minimizar el riesgo, garantizar tanto para nuestros pacientes como para nuestros equipos clínicos que una vuelta a la actividad quirúrgica no represente un riesgo desmedido, un riesgo inaceptable en virtud de que ocurre simultáneamente con la pandemia. Entonces, hoy vamos a usar como caso de estudio, si se quiere, para la aplicación práctica de esos principios de reactivación y simultáneamente de seguridad a los pabellones quirúrgicos y en particular puntualmente a las cirugías electivas. Pero antes de pasar al tópico puntual, quiero que compartamos un poco el contexto desde el cual parte este análisis que vemos en la próxima diapositiva. Ustedes notan en este gráfico que estamos viendo la situación, la evolución cronológico temporal de ocho países desarrollados, ocho países miembros de la OECD, monitoreando la progresión en lo que hace al número de muertes, a la tasa de fatalidad, si se quiere, asociada con COVID-19 y muestra esencialmente que todos esos países ya han dejado atrás sus picos en materia de mortalidad, o por lo menos, si quieren ser cautos y un poco escépticos, han dejado atrás sus primeros picos. Y vamos a ver esto en más detalle cuando pensemos en el riesgo de rebrotes o de reactivación de la pandemia. Todos están viendo por sus espejos retrovisores el número pico de fallecimientos asociados con infecciones de COVID-19. Sin embargo, hay tres caveats, hay tres limitaciones que tenemos que hacer explícitas antes de guiarnos en base a estos datos para tomar decisiones de nuestra parte. En primer lugar, básicamente, la situación en América Latina es completamente distinta. Si ustedes piensan en ejemplos como los de Brasil, México, Perú, quizás Chile, también siendo incluido, el pico de infecciones y el pico de muertes, esencialmente, posiblemente, esté en nuestro futuro, no aún en nuestro pasado. E incluso si no fuera ese el caso, más adelante, la presunción cauta, la elección correcta, basada en la cautela, lo que tiene índole más práctica y carácter más aplicable es seguir operando como si en esos países todavía fuéramos a enfrentarnos a un pico de infecciones y un pico de muertes. En segundo lugar, incluso para estos ocho países desarrollados, estos ocho miembros de OECD que ustedes ven en pantalla, en este momento hay una gran variedad intranacional. Si hiciéramos doble clic en cualquiera de estas líneas de tendencia nacional, notaríamos un grado de heterogeneidad, un grado de diversidad en materia de muertes y en materia de infecciones dentro de cada uno de esos países, bastante significativo. Entonces, basarnos en datos nacionales es de por sí una verdad a media, si hace falta tener eso en cuenta siempre. En el contexto de América Latina, los equivalentes más cercanos a esa variabilidad intranacional en materia de casos, posiblemente Argentina y Colombia. Si quieren buscar un ejemplo dentro de la región. Y en tercer término, todos los países, independientemente de dónde se encuentren geográficamente, independientemente también de su nivel de desarrollo, están sufriendo, están siempre expuestos a un riesgo de segunda ola o de olas sucesivas de rebrotes, en particular si las políticas de aislamiento social y los lockdowns se levantan, se eliminan demasiado pronto. No tenemos ninguna certeza plena de que estas líneas de tendencia que vemos en pantalla continúen eternamente o lleguen a una pendiente decreciente. Podemos hablar de segundos picos, terceros picos y ya hemos visto algunos rebrotes tempranos en los países en los cuales inicialmente se presentó la pandemia. Corea del Sur y Singapur son los dos casos más mencionados. A pesar del tono lúgubre con el que ha empezado la sesión, que no es intencional, y espero que ustedes lo entiendan, hay un aspecto positivo. Hay un aspecto positivo resultante de encontrarnos en América Latina en una etapa más temprana, en un estadio previo de la cronología de esta línea de progresión respecto de los países que vemos en pantalla. Y es el hecho que podemos aprender esencialmente de las experiencias de muchos ellos. Y es lo que empezamos a investigar en la próxima pantalla. En esta diapositiva, ustedes ven una cronología, una línea de tiempo, si así lo prefieren, de diversos países que están atravesando distintos estadios en lo que hace la evolución de la pandemia. Y ustedes notan al pie de la página que hemos expandido la lista de países para que sea más representativa que los ocho miembros de OECD que vimos en la pantalla previa. Y ustedes notan que aparte de tener más variedad, más diversidad en lo que hace el nivel de desarrollo de esos países, también ejemplifican distintos tipos de políticas preventivas. Algunas más exitosas que otras. Como ustedes han visto en base a las noticias, lo que han comunicado los medios masivos de comunicación. Podemos usar esta evolución cronológica para analizar esencialmente nuestra propia situación desde múltiples perspectivas. El primer punto de vista o la primera perspectiva esencialmente es de carácter descriptivo. La pregunta clave es ¿a dónde estamos? ¿En qué etapa de esta evolución nos encontramos? Y esa pregunta puede hacerse a distintos niveles. ¿A dónde estamos? ¿A nivel país, a nivel provincia o estado, a nivel ciudad o centro urbano, área de cobertura o incluso a nivel de facility? Si estamos hablando esencialmente del hospital, del ámbito físico de cuidado específicamente. Y lo más probable es que dependiendo de qué tan amplia o qué tan enfocada sea el área abarcada por la pregunta, las respuestas varien considerablemente. Desde una perspectiva prescriptiva, la segunda pregunta que nos hacemos es ¿a dónde necesitamos estar? Esencialmente. ¿En qué sentido tenemos que evolucionar? ¿Y cuánto tiempo va a ser necesario para llegar a ese punto más sustentable, más sostenible? Y de una perspectiva analítica, la pregunta clave es ¿cuáles son las decisiones que cuando las tomemos podrían conllevar, podrían traer consigo un riesgo de rebrote, un riesgo de un segundo pico de infección? ¿Cuáles de esas decisiones podrían retrasarnos o forzarnos a retroceder en esta evolución cronológica y al mismo tiempo poniendo en riesgo a nuestros equipos clínicos y a nuestros pacientes? Las preguntas nos permiten acceder a respuestas que a su vez son piezas de un rompecabezas, esencialmente, que nos permiten mejor entender los escenarios posibles, las opciones con las que podríamos encontrarnos, esencialmente, y calcular no tanto a cuál escenario llegaríamos, sino cuánto duraría cada uno de esos escenarios. Y cuando empezamos a pensar en términos de escenarios, una de las variables claves que vemos en la siguiente pantalla tiene que ver con la evolución de la demanda, tanto en volúmenes generales como en su composición durante y también después de la pandemia. A medida que nosotros analizamos estas etapas en la evolución de la demanda, hay una realidad incontrovertible, particularmente clara. La llegada de este virus, el comienzo de esta pandemia, no ha ni eliminado, ni borrado, ni pospuesto indefinidamente las necesidades reales de nuestros pacientes, no directamente afectados, no infectados por COVID-19. Y por ende, no ha eliminado nuestra responsabilidad de tratar a esos pacientes, de brindar cuidado. No podemos darnos el lujo de esperar a que pase la tormenta. Es no solamente perjuicioso para nosotros en lo que es la materia comercial, es también un abandonamiento, un abandono de nuestra responsabilidad ante la sociedad a la cual servimos. Sabemos a ciencia cierta, en base a los datos compartidos por distintos entes reguladores en todo el mundo, que la demora, la postergación en la provisión y la recepción de cuidados ya ha causado problemas en algunos casos irreversibles en nuestros pacientes. Y sabemos que mientras más esperemos, más profundos van a ser esos problemas a largo plazo para ciertos grupos de pacientes, en particular los policrónicos o multimórbidos. Entonces, la pregunta es cómo, cómo reactivamos nuestro esquema de cuidado, esencialmente. Y una vez más, lo que vamos a usar en este momento como proxy para nuestro análisis son las cirugías electivas. Cómo reactivamos nuestra estrategia de cuidado sin sujetar, sin someter a nuestros pacientes y a nuestros equipos clínicos a riesgos incrementales inaceptables como resultado de esa reactivación. Quiero mostrarles en la próxima pantalla, esencialmente, un esquema de organización para esta estrategia que estamos esbozando inicialmente. Tenemos que empezar enfatizando las ideas de selectividad y priorización. No vamos a poder volver inmediatamente a una situación ex ante, previa a lo que empezamos a experimentar en marzo. Reactivarnos durante una pandemia no debe ni puede ser un regreso a nuestra actividad normal, porque evidentemente lo normal no funciona para prevenir la llegada y la expansión de la pandemia. Quiero que se pongan cómodos en este momento con la idea, con el concepto de un volumen quirúrgico-electivo más bajo. Eso es innegable e inevitable. Respecto de cómo priorizar por dónde empezar, cuáles son los criterios por los cuales decidiríamos el orden cronológico, en el cual recomenzar o reactivar, el primero de esos criterios es la urgencia clínica. Sabemos que un porcentaje significativo de las cirugías electivas son electivas, entre comillas. Son electivas solamente en nombre. Y que posponer esas cirugías tiene un efecto claro desde la perspectiva clínica en esos pacientes. En segundo término, la importancia estratégica para la organización. Por supuesto, hemos leído incontables consideraciones en lo que hace a la facturación y al margen asociado con el costado quirúrgico. Y no quiero quitarle valor a eso, pero va mucho más allá de eso. Va, una vez más, a nuestra misión como prestadores y también a nuestra reputación dentro de la sociedad. Y en tercer lugar, y posiblemente la prioridad que valga la pena desglosar o analizar más granularmente, factibilidad práctica. Tenemos en este momento suficiente equipamiento de protección para nuestros pacientes y para nuestro personal. Tenemos suficientes camas. Tenemos suficiente personal que podamos dedicar o rededicar al costado quirúrgico. En virtud de la presión que muchos de nuestros hospitales están sintiendo por el otro lado. El tratamiento de pacientes infectados con COVID-19. Tenemos suficiente horas de quirófano y cuando calculamos las horas de quirófano necesarias, tenemos que reconocer que si vamos a llevar adelante procedimientos en un contexto de protocolos de seguridad acentuados, más robustos, enfatizados, eso va a incrementar la duración promedio de todos nuestros cases, de nuestros procedimientos. Entonces, cuando empezamos a pensar en esos tres criterios de priorización, empezamos también a adquirir la capacidad de analizar los cinco pasos que ustedes ven en esta diapositiva. Y notan ustedes que los primeros dos, el paso uno y dos, a la izquierda de la pantalla, se enfocan en lo que es el diseño del proceso. ¿Cómo vamos a repensar, a rediseñar nuestros procesos quirúrgicos para que tengan no solamente eficiencia, que es lo que siempre hemos querido en nuestros quirófenos, sino también resiliencia ante esta situación crítica en la cual nos encontramos? En ese sentido, quiero recomendarles la investigación previa del Advisory Board sobre Design Thinking. En el contexto de un par de estudios enfocados en la reducción de la variabilidad clínica, nosotros exploramos el concepto de Design Thinking y no es ni casualidad ni accidente que todos los hospitales que están siguiendo esta cronología exitosamente, que han reactivado sus niveles quirúrgicos sin un incremento en su tasa de riesgo, han encontrado el concepto de Design Thinking particularmente útil. Al centro de la pantalla, básicamente, el paso tres es operacional, esencialmente. Tiene que ver con el hospital como maquinaria, si se quiere. Es un poco la prueba de fuego a la cual estamos sometiendo a nuestro hospital, a nuestros equipos, a nuestra entidad, cuando lanzamos en formato piloto nuevos procedimientos. Y, para ser claro, esto es siempre difícil. Esto era difícil antes de marzo de este año. El sector de la salud no es particularmente dinámico ni propenso al cambio rápido y al cambio sin oposición. Es particularmente complicado en el momento actual, en el contexto actual. Y los pasos cuatro y cinco, hacia la derecha de la pantalla, que voy a revisitar un par de veces más hacia el final de la sesión, están enfocados en la interfase humana. Y me animo a decir que la interfase humana, por ser la menos cuantificable, la más difícil de definir, también es una de las más complicadas. En particular, en este momento, por cuán difícil es cambiar la percepción, tanto de nuestra gente, puertas adentro, como de los pacientes, nuestros consumidores, nuestros mercados, puertas afuera. Y de cuán difícil es luchar en contra del miedo en los seres humanos. Lo que quiero mostrarles a continuación, en la próxima pantalla, esencialmente, son los criterios más objetivos con los que nosotros empezamos. Lo que tenemos sí o sí que satisfacer antes de reactivar nuestras actividades quirúrgicas. En esta pantalla, ustedes ven, esencialmente, un sumario, un resumen de las preguntas que más frecuentemente hemos recibido a lo largo de cientos de conversaciones telefónicas con directores de servicios quirúrgicos en todo el mundo. La frecuencia de las preguntas informa, básicamente, el espacio que ocupa cada una de las bullets en esta diapositiva en particular. Una vez más, ustedes notan las dos primeras categorías a la izquierda de la pantalla. Consideren los requisitos absolutos. Consideren los innegociables, con una tasa de flexibilidad ínfima, prácticamente inexistente en ese sentido. Nos hace falta satisfacer todos y cada uno de esos criterios, abajo de la primera y de la segunda categoría, antes de pensar en el restablecimiento de nuestras actividades quirúrgicas. Nuestra capacidad instalada tiene que ser suficiente para gestionar un eventual segundo pico del rebrote simultáneamente con la reactivación quirúrgica. Nuestro pico de infecciones y de muertes tiene que estar detrás nuestro. Y en el caso específico de los países latinoamericanos a los que hacíamos referencia previamente, si queremos que el pico esté detrás nuestro y eso no es cierto a nivel país, tenemos que redefinir nuestra unidad de relevamiento en ese sentido. Por supuesto, nuestra decisión de reactivar tiene que estar alineada con los mandatos legales compartidos por el gobierno nacional y por los gobiernos locales. No queremos hacer esto a costas, esencialmente, de la ilegalidad. Los hospitales que han seguido esta progresión, si se quiere, que han estado chequeando estas bullets cuando piensan en reactivar sus operaciones quirúrgicas de manera exitosa y segura, han descubierto una serie de resultados, esencialmente, una serie de novedades. Y una de esas novedades, las que hacemos referencia a la próxima pantalla, es contraintuitiva y en cierta medida sorprendente. En la próxima diapositiva, ustedes ven, esencialmente, datos recabados en el contexto de los Estados Unidos. Y aclaro esto, esencialmente, porque en los Estados Unidos, los centros quirúrgicos ambulatorios o ASCs, esencialmente, representan un porcentaje importante del volumen quirúrgico total del país. Una de las hipótesis que manejábamos al inicio de la pandemia, era que los volúmenes de cirugías ambulatorias, iban a recuperarse, iban a volver a niveles cercanos al ex ante, antes, más rápido, en el ámbito ambulatorio que en el ámbito hospitalario. Que la cirugía es que requieren una noche o más, ocupando una cama de hospital. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, los datos en picos recabados hasta ahora, no soportan, no apoyan, no se alinean con esa hipótesis, esencialmente. Los que hipotetizamos esto nos equivocamos, esencialmente. La pregunta, entonces, es ¿por qué? ¿Por qué se han reactivado las cirugías hospitalarias con internación más rápido que las ambulatorias? A nuestro criterio, en base a la información parcial que tenemos hasta ahora, hay dos razones. La primera, esencialmente, es que si vamos a priorizar cirugías en base a su urgencia clínica, estamos apuntando a los pacientes con una condición lo suficientemente aguda como para que requieran noches de hospitalización. No son day cases de lo que estamos hablando. Entonces, la urgencia clínica nos lleva al hospital, no a un ámbito ambulatorio. Nos llega un paciente que necesita ocupar una o más noches en una cama de cuidados agudos. Y el segundo motivo es que los espacios quirúrgicos ambulatorios, en materia de infraestructura, en materia arquitectónica, son más difíciles de modificar para seguir los lineamientos de aislamiento social, que son el nuevo set de normas en nuestra sociedad. Las salas de espera, por ejemplo, en el ámbito ambulatorio, suelen tener mucho menos espacio y es mucho más difícil implementar las distancias mínimas entre personas esperando. Si estos datos que ustedes ven en pantalla incentivan cierto optimismo, una medida cauta, esencialmente, de optimismo, en particular para aquellos de ustedes que gestionen pabellones quirúrgicos en el ámbito hospitalario, eso está perfectamente bien. Son datos que apuntan en esa dirección. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay limitaciones que van a impedir un regreso rápido a un nivel de procedimientos quirúrgicos que nos pondría felices y cómodos en el futuro cercano. Y es lo que vemos en la próxima diapositiva. Ustedes notan que nosotros hemos presentado aquí cuatro escenarios basados en una serie de premisas. Las premisas están compartidas explícitamente en la parte superior de la pantalla. Estamos hablando de un sistema de salud con una disponibilidad total de mil camas agudas, mil camas de hospitalización, que antes de la pandemia llevaba adelante 40 cirugías diarias y que tenía una semana laboral de seis días, esencialmente. Trabajaban de lunes a sábados. Y la tasa de utilización de esos quirófanos era del 80%. El 50% de su volumen quirúrgico era el activo y todas esas cirugías de la activa se han cancelado, se han suspendido durante tres meses. El 50% restantes eran cirugías urgentes y emergentes y han seguido funcionando durante la pandemia, igual que antes de la pandemia. Lo primero que ustedes notan, esencialmente, es que tres de los cuatro escenarios, en el 75% de los casos, hay una pérdida neta de volumen quirúrgico como resultado de la pandemia. Y con la mano en el corazón, en un momento de identidad, puedo decirles abiertamente que el primer escenario, en el cuadrante superior izquierdo, no es realista, esencialmente. Cualquier escenario que les dé a ustedes un volumen de pérdida cero, que no refleje ningún tipo de renuencia de parte de pacientes a operarse en el contexto de la pandemia, es ficticio. Lo agregamos solamente a los fines de poder hacer una comparación lo más abarcativa posible. Incluso en aquellos países que ya están viendo a la pandemia, al pico de casos y al pico de muertes, por su estejo retrovisor y que han activado sus cirugías, tienen un nivel de retraso, tienen un backlog quirúrgico significativo, que va a ser muy difícil de remontar en el corto plazo. Australia reactivó sus cirugías electivas a fines de abril. Y aún así, han estado trabajando básicamente durante un mes completo, estiman hoy por hoy que tienen 400.000 pacientes, casi medio millón de pacientes, en compás de espera para procedimientos electivos. En el Reino Unido se calcula que más de 10.000 personas van a tener que esperar más de un año para que sus procedimientos quirúrgicos electivos ocurran. Y que el tiempo promedio de espera, mirando a toda la población quirúrgica para el país, va a ser por lo menos de seis meses. A nuestro criterio, va a ser incluso más difícil, más complicado, reactivar y lidiar con el backlog en el contexto de América Latina. Porque a diferencia de los australianos y de los británicos, en América Latina, los cirujanos son lo que nosotros llamamos VMOs, Visiting Medical Officers, profesionales independientes que tienen privilegios en el hospital. No son empleados de nómina en el hospital. No podemos obligarlos a hacer nada. Y los cirujanos están demostrando un nivel de renuencia cercano al de los pacientes cuando les pedimos que vuelvan, que regresen para operar. Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta factores macroeconómicos. Sería tonto no aprender de experiencias en el pasado. La última caída significativa del volumen quirúrgico, en lo que es cirugías electivas, aquí en los Estados Unidos, fue la recesión del año 2008. Durante la recesión del año 2008, la tasa de desempleo llegó al 11%. En base a esos datos, se calculó, los analistas del sector salud, calcularon que iban a hacer falta entre 12 y 14 meses aproximadamente para volver al nivel quirúrgico, al volumen de cirugías electivas ex-ante. Terminó tomando más de tres años. Hasta ahora, esta pandemia, aparte de sus consecuencias clínicas, en lo que hace el ámbito macroeconómico, ha generado una tasa de desempleo del 22%. Y las estimaciones indican que podría llegar al 30 o al 35%. Entre el doble y el triple de la tasa de desempleo asociada con la recesión del 2008. Entonces, deberíamos prepararnos para un regreso mucho más lento, mucho más gradual, esencialmente, a nuestro volumen quirúrgico en base a este impacto, tanto clínico como macroeconómico. Con estos datos en mano, con esta dosis de realidad, si se quiere, veamos alguna de las tendencias iniciales o tendencias tempranas, si se quiere, relativas no a este volumen quirúrgico como un todo, sino a la composición del mismo, que es lo que empieza en la próxima diapositiva. Estamos en esta pantalla resumiendo nuestros descubrimientos iniciales basados en poco más de 100 entrevistas telefónicas con ejecutivos hospitalarios, en particular jefes de servicios quirúrgicos en hospitales en todo el mundo. No voy a cubrir ni esta diapositiva ni la próxima, que es una continuación de esta en detalle. Para ser completamente sinceros, a cada especialidad, a cada línea de servicio, posiblemente le harían falta entre 60 y 90 minutos, si quisiéramos discutir esto con el nivel de detalle y de granularidad que se merece. Y, por supuesto, los invito a aquellos de ustedes interesados en este tipo de análisis a que se contacten con nosotros para que tengamos una conversación uno a uno a medida relativa a las necesidades específicas de cada uno de sus hospitales. También aprovecho para contarles que hemos creado un calculador cuantitativo de volumen quirúrgico, una herramienta predictiva que complementa este análisis que ven en esta pantalla y que les permite a ustedes tomar factores de oferta y de demanda para ver cuál es el volumen quirúrgico factible para cada hospital. Por favor, una vez más, no duden en contactarnos si les interesa utilizar ese tipo de artefacto. A grandes rasgos, sin embargo, si retrocedemos un paso y tratamos de ver la big picture asociada con esta diapositiva y con la siguiente, vemos que una vez más el mensaje es uno de selectividad y priorización. Podemos pasar a la diapositiva próxima, que es esencialmente el mismo mensaje que demos en esta pantalla por este minuto. Vemos que algunos hospitales están analizando sus decisiones relativas a la reactivación especialidad por especialidad. Otros hospitales dicen, no, la especialidad es demasiado amplia. Dentro de la especialidad tengo demasiada heterogeneidad entre subespecialidades. Entonces van un nivel más abajo y se enfocan en la subespecialidad a la hora de decidir si reactivan o no esa subespecialidad. Y algunos hospitales incrementan incluso más su nivel de granularidad. Están haciendo un análisis procedimiento por procedimiento, esencialmente. Mientras más heterogénea sea cada una de nuestras líneas de servicio quirúrgico, más granular tiene que ser nuestro análisis en este sentido. Y lo interesante, nosotros hemos notado acompañando a cientos de estos hospitales en este trayecto, esencialmente, es que todo lo que pensábamos intuitivamente que podía ser un predictor, en realidad no lo ha sido. No hay dos hospitales que por más parecidos que sean, puertas afuera, externamente, hayan tomado exactamente el mismo curso de acción. Una aclaración que vale la pena hacer o repetir en este momento. Todas estas consideraciones son de carácter puramente teórico. Son exclusivamente académicas si nosotros, como prestadores, como proveedores, estamos listos para recomenzar, para reactivar nuestro volumen quirúrgico, pero al mismo tiempo nuestros pacientes no se sienten listos para volver a nuestros hospitales, para volver a nuestros quirófanos, que es lo que empezamos, esencialmente, a cruzar en la próxima diapositiva. Quiero, en este sentido, darle crédito a miembros del equipo de investigación de Optum que han generado, básicamente, un calculador, que ustedes ven aquí, del nivel de incertidumbre de los pacientes, esencialmente. Este modelo está basado en un mercado real en el sur de los Estados Unidos. Independientemente de los ejemplos que estamos usando en este caso en particular, quiero que se enfoquen en el modelo propiamente dicho. Ustedes notan, esencialmente, que hay distintos perfiles de pacientes respecto de su predisposición hacia la cirugía o no. Podemos hacer un par de clics en esta pantalla para que ustedes vean cómo funciona el modelo. No estamos diciendo que ustedes tengan que usar exactamente el mismo modelo, esencialmente. Un clic más, por favor. Pero les hace falta algún tipo de modelo que les permita dilucidar o determinar qué actitud tienen sus consumidores, sus pacientes en el mercado. Un par de ejemplos adicionales basados en los mismos datos numéricos. En la próxima diapositiva les voy a pedir que se concentren a la derecha de la pantalla. Con los parámetros de este mercado de 2 millones de consumidores en el sur de los Estados Unidos, ustedes notan que hay 2 tercios de pacientes que quieren mantenerse lo más lejos posible del ámbito hospitalario. No quieren ni cruzar la puerta de entrada de un hospital. ¿Qué tan confiados están ustedes que la situación en sus mercados es distinta? Es mejor. Y pasando a la próxima diapositiva, ustedes notan, esencialmente, para ese mismo mercado en el sur de los Estados Unidos, que el 50% de los pacientes de plano rechaza la idea de una cirugía electiva, de un procedimiento electivo. Cuando vemos a los pacientes como un todo, esencialmente, nos da esta imagen descorazonadora. En la próxima diapositiva ustedes ven la diferencia, el contraste, cuando vemos a los pacientes según especialidad. Combinando la predisposición del paciente con el margen, especialidad por especialidad, esencialmente, empezamos a guiar nuestra estrategia de reactivación. Y ustedes notan las diferencias, son cruciales, son fundamentales. Y esto nos permite hacer un análisis casuístico, que es lo que vemos en la próxima diapositiva. Este es el resultado, no de un solo mercado geográfico, sino de datos recabados con una muestra de 100 hospitales, como ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla. Y la mayoría de la reactivación quirúrgica viene de las líneas de servicio que ustedes ven en la parte superior de esta pantalla. Entonces, una vez más, este es un tipo de análisis que cada prestador tiene que hacer, esencialmente. Y una vez más, a riesgo de parecer repetitivo o redundante, tengo que enfatizar que ninguno de estos datos es prácticamente relevante, es operacionalmente aplicable, si nuestros pacientes no están dispuestos a volver. El factor humano es el más importante. Y si me acompañan a la próxima pantalla, ustedes notan que nuestra estrategia para cambiar la actitud de los pacientes está dividida en un pilar operacional a la izquierda de la pantalla, la realidad de un ámbito hospitalario más seguro y en un costado comunicacional a la derecha de la pantalla. Porque si no somos capaces de comunicar, esencialmente, a nuestros pacientes en un lenguaje accesible para ellos, que es seguro volver al hospital, que es más seguro tener ese procedimiento de la activo que posponerlo indefinidamente, que el COVID-19 no debería generarles una ceguera parcial ante la totalidad de los riesgos de salud, no solamente los de infección. Esencialmente, fracasamos terriblemente. Y quiero mostrarles, después de compartir esto, cuáles han sido los puntos de consenso entre jefes de servicios quirúrgicos con los cuales hemos compartido esta investigación, que lo vemos en la siguiente pantalla. Estos son los seis puntos, esencialmente, en la cual todos los jefes de servicios de cirugías con los que hemos compartido esta investigación, han consensuado hasta ahora. Como ustedes pueden ver, básicamente, arriba a la izquierda, sabemos que esto tiene que ser gradual y sujeto monitoreo permanente. En segundo término, tenemos que capitalizar la credibilidad de nuestros profesionales clínicos. Nadie le cree, esencialmente, a otro interlocutor más de lo que le creen a sus propios médicos. Y si no convencemos a los médicos de que es seguro volver a operar, difícilmente podemos convencer a los pacientes precisamente de lo mismo. Esto no es algo que podemos hacerle a nadie, tenemos que hacerlo con ellos, esencialmente. Pasando a la derecha de la pantalla, el factor miedo es posiblemente el factor de preocupación más importante para los jefes de servicios quirúrgicos. A la derecha, al centro, el testeo, el monitoreo, el screening, los PCRs, absolutamente relevantes, pero que no nos den una sensación de seguridad falsa. Están diseñados para identificar a los positivos, no para garantizar la ausencia de negativos o de no infectados, esencialmente. Y por último, básicamente, abajo a la derecha de la pantalla, nada de esto tiene ningún sentido si no reconstruimos la confianza que nuestros mercados deben tener hacia nosotros. Quiero dejar de hablar en este momento, he cubierto todo el contenido que se puede cubrir en el tiempo que tenemos disponible hoy y pasar al panel, porque generalmente el costado más productivo de estas sesiones es el interactivo. Y esperemos, básicamente, que tengamos una serie de preguntas y respuestas que nos mantengan activos y concentrados. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Estuvo muy, muy interesante esta presentación. Mientras dejamos un poquito en la pantalla el código QR para que ustedes ingresen con la cámara de su teléfono y puedan ingresar los datos que van a aparecer de manera automática, quería tal vez hacer énfasis en algunos puntos que vamos a ampliar ahora con nuestro panel. temas como cirugía lectiva, que no quiere decir que no sea indicada, temas como el miedo de volver que tiene el ser humano, el factor humano que no consideramos siempre, y temas como la priorización que vamos a arrancar. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas, el doctor Jorge Lantos, el licenciado Sven Boes, el doctor Adolfo Ginás y, por supuesto, Daniel nos continuará acompañando. Doctor Lantos, vamos a empezar con usted, por favor. Tomando en consideración el momento específico por el que pasa América Latina respecto a la evolución del COVID-19, ¿cuál es el impacto que tiene este momento para planificación de la reactivación de la actividad quirúrgica, según su opinión? Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la presentación, que fue muy interesante. Y retomando el inicio, cuando empezó Dan a mencionar su presentación, lo fundamental al momento de tomar una decisión es saber dónde estamos parados respecto a varios temas. En primer lugar, ¿en qué lugar de la curva estamos parados? Si tenemos disponibilidad de recursos diagnósticos, si tenemos disponibilidad de camas de piso y camas críticas, disponibilidad de elementos de protección personal, que es un tema fundamental, y la disponibilidad de recursos humanos calificados como para poder armar la organización. Tal como nosotros venimos viendo y siguiendo, hay varios países y regiones que están viviendo momentos diferentes. En este sentido, nosotros vimos que Europa, y esto fue una enorme ventaja para nosotros, tuvo una evolución de curvas que fue realmente asustante, y la realidad es que aprendimos de estas experiencias, cómo de un momento para el otro el escenario puede cambiar. Nosotros, en Latinoamérica, estamos viviendo en este momento cosas que ya pasaron en Europa, pero también América Latina está pasando por distintas instancias en distintos países. México, Brasil, Chile, Perú, están pasando por un momento muy particular, diferente del que estamos viviendo en este momento en la Argentina. En nuestro caso, no alcanzamos el pico, y estamos entrando en un momento de aceleración de la pandemia. Y en este sentido, cada uno tiene la responsabilidad de conocer cuál es su propia realidad, y con la incertidumbre que tenemos respecto de cuánto puede durar esta situación, tendrá que planificar en función de sus posibilidades, con enorme cautela debido a los márgenes de error que tienen estas situaciones. Pensemos que en un hospital de España, estuve leyendo que el 16 de marzo tenían 480 pacientes internados, el 26 de marzo tenían 3.500 pacientes internados, con lo cual, cuando esto explota, explota en serio. Por lo tanto, tenemos que considerar la función de la disponibilidad de los test, de a quiénes testear, con qué frecuencia, y debemos considerar qué disponibilidad tenemos de elementos de protección personal, como para poder saber cómo hacer frente a la situación. Es muy importante, también, considerando la protección de los pacientes, ser muy rigurosos en la definición de qué cirugías deben programarse, dada la urgencia o la incidencia, sobre todo porque hay ya literatura que está marcando que pacientes COVID positivos reconocidos y pacientes cuyo diagnóstico se hace en el postoperatorio tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad a los 30 días, independientemente de las cirugías que se vayan a hacer. Y en ese sentido, los pacientes tienen que tomar parte de la decisión de lo que son las definiciones de qué se va a operar cuando es una cirugía lectiva, como para que ellos sepan que están asumiendo un riesgo mayor. Ok, muchísimas gracias. Muy completa su respuesta, doctor. Vamos a pasar al licenciado Sven Boes. Licenciado, ¿qué iniciativas podemos implementar para crear un entorno seguro en los hospitales? Que aumentemos la confianza de los pacientes en la realización de procedimientos. En su caso particular, si nos puede compartir, ¿qué ha hecho TechSalud ante la situación de COVID-19 para dar continuidad a estos servicios críticos? Claro que sí, Margarita. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y espero que se encuentren todos sanos y salvos. El tema de seguridad para nosotros en TechSalud no es algo nuevo por el COVID, sino siempre hemos querido pensar que nuestros diferenciadores son la seguridad de nuestros pacientes y la atención con calidad, logrando así una experiencia muy agradable para nuestros pacientes. Nosotros medimos esta seguridad y esta calidad en la atención a través de muchas formas. Estamos organizados por líneas de servicio y entonces manejamos indicadores de calidad como son caídas, infecciones, úlceras por presión, reintervenciones, readmisiones, etc. Y hacemos benchmarks con otros hospitales a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, el tema de calidad de seguridad con y sin COVID siempre ha sido algo muy, muy importante para nosotros. Por ejemplo, en el tema de cirugías, llevamos un proceso estricto de credencialización y de otorgamiento de privilegios a los doctores. qué doctores sí pueden ejercer en los hospitales que tenemos en TechSalud y de lo que pueden hacer a qué están autorizados en base a los privilegios por cada una de las especialidades. Entonces, insisto, no es algo malo. Ahora, como bien decía Daniel hace rato, este tema de COVID llegó para quedarse y nos ha cambiado. Entonces, tenemos que resaltar el aspecto de hospital seguro. Nosotros hemos trabajado mucho con nuestros médicos para explicarles todas las medidas que hemos tomado porque aunque venían ahí los porcentajes de los pacientes, nosotros creemos que realmente los médicos son los principales que tienen que estar convencidos que se pueden llevar a cabo las cirugías para que nosotros, en forma segura, para que nosotros podamos también atraer a los pacientes y a los terceros pagadores. Les platico brevemente lo que hicimos. Nosotros tenemos la ventaja de tener dos hospitales. Entonces, uno de ellos lo designamos mayormente como hospital COVID, que es el Hospital San José aquí en Monterrey. Y llevamos a cabo una serie de adecuaciones físicas para que hubiera tránsito de pacientes COVID y tránsito de pacientes no COVID. y logramos desarrollar una capacidad muy, muy grande de un total de 50 habitaciones en terapia intensiva solo para COVID y 160 habitaciones solo para pacientes COVID también. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Luego, estuvimos trabajando mucho en políticas internas, en capacitación de usos de equipo de protección personal, en comunicación con nuestros trabajadores de la salud, etc. Y ahora que está de moda, pues desarrollamos un sistema de semáforo de cuatro etapas que va de la 1, 2, 3 y 4 donde en base a la ocupación que tenemos, en base a la cantidad de pacientes que tenemos en medicina crítica y pacientes hospitalizados COVID se van activando las otras etapas, ¿no? Y así, por ejemplo, en la etapa más crítica solo se pueden llevar a cabo cirugías que no son postergables donde la vida del paciente corre inminente peligro. En la etapa 3 solo cirugías urgentes que no se pueden posponer más allá de 30 días. Cuando el semáforo está en amarillo se pueden llevar a cabo que es semi urgente, le llamamos a esta etapa. Son cirugías, agregar también cirugías que se pueden realizar de 1 a 3 meses si que no hay mayor prisa y finalmente las selectivas en la etapa 1 que es el semáforo en verde donde pues hasta todas las cirugías selectivas se podrán llevar a cabo. Y este semáforo se revisa una vez a la semana y se reporta a todos nuestros médicos los días viernes. también nos hemos apoyado mucho en pruebas de laboratorios no solo para los colaboradores y nuestros médicos tratantes sino también para nuestros pacientes. Todo paciente hospitalizado como parte de sus pruebas preoperatorias tiene que traer el resultado de la prueba COVID y claro en urgencias o partos que llegan y no se les ha podido realizar una prueba antes bueno ahí se les trata como un caso sospechoso y en base a cada una de estas clasificaciones si tiene COVID si es sospechoso o si o si no tiene COVID es negativo diseñamos qué equipos de protección personal se tienen que utilizar para cada uno de estos procedimientos de estos casos y luego la limpieza exhaustiva que se debe de llevar a cabo en los quirófanos entre cirugía y cirugía aumentando el tiempo de programación como bien señalaba Daniel hace ratito realizamos también un triage cuando llega el paciente y luego nada más para finalizar hemos instaurado en todo el hospital no solo en el tema de quirófano varias políticas como por ejemplo restringir a los visitantes que solo vayan acompañados un visitante por paciente el uso de cobrebocas en todos los puntos de entrada de los hospitales se toma la temperatura y se aplica un cuestionario de triage se han espaciado las salas de espera se han espaciado las consultas que están dando los médicos etcétera entonces como esto llegó para quedarse y no podemos posponer eternamente las cirugías pues hemos decidido empezar a trabajar de esta forma y creemos que podemos ofrecer con relativa seguridad estas cirugías a nuestros pacientes muchísimas gracias muy completa y amplia la respuesta mil gracias doctor Ginás desde su experiencia y como director médico de la fundación Santa Fe nos puede ayudar a entender cuáles harían las prácticas ideales para priorizar el regreso a cirugía y muy importante cómo comunicar esta priorización a los pacientes buenas noches Margarita me sumo a los saludos que los colegas han explicado y al agradecimiento por estar en este espacio Margarita muy concreto la prioridad desde nuestra perspectiva es esencialmente lo que los pacientes consideren relevantes con muy pocas excepciones hemos hecho muy pocos esfuerzos por convencer a los pacientes de que el momento es seguro o que nosotros tenemos un hospital a prueba de cualquier desviación de lo ideal creo que hemos hecho unos esfuerzos generales de comunicar que el hospital está preparado pero específicamente nos hemos esforzado en comunicar que estamos dispuestos a servirles en la medida en que los pacientes determinen que algo es importante para ellos y abrazamos a todo el equipo de salud para implementar las medidas que han sido presentadas por los colegas de manera extensa y que tienen complejidades pero que están claras en resumen margarita estamos enfocados esencialmente en priorizar aquellas cosas que los pacientes consideran que son oportunos de acuerdo a su necesidad hemos sido enfáticos en tener un consentimiento informado que haga referencia a que estamos en un periodo especial y que haremos nuestro mejor esfuerzo por servir y que ignoramos una serie de elementos que están siendo ignorados por todo el mundo la verdad que tomamos una ruta esencialmente centrada en las decisiones que el paciente tome al igual que muchas otras cosas que hemos aprendido ustedes de la industria de Johnson existe siempre un grupo de personas en toda comunidad que toman decisiones temprano que son innovadores y hay un segundo grupo de personas que rápidamente hacen liderazgo de opinión en un área ustedes lo utilizan para difundir conceptos y esto no es distinto hay pacientes que están listos a proceder independiente de las circunstancias que les rodeen obviamente hay que mirar el contexto hay que mirar las prevalencias de la densidad viral en las diferentes comunidades pero el abordaje nuestro está centrado en lo que los pacientes determinen que es relevante excelente muchísimas gracias Daniel vamos a pasar a una pregunta que está saltando bastante y es ¿cómo se maneja y se reactiva el área pediátrica con relación a las cirugías selectivas? muy buena pregunta hemos recibido esa pregunta de una gran cantidad de nuestros miembros en todo el mundo la primera consideración es de carácter clínico o técnico si se quiere las cirugías pediátricas tienen un factor de riesgo real asociado por ejemplo digamos para algunas de las especialidades con máscaras abiertas de por sí digamos eso es lo que requiere un apego a la innovación que en este momento se está acelerando en el contexto hospitalario para bien o para mal causado por la presión adicional de la crisis pero el factor de diferenciación más importante en el ámbito de las cirugías pediátricas es una vez más esa interfase blanda o humana todo pediatra sabe que por cada paciente oficial que tiene tiene en realidad a tres pacientes al niño o a la niña y a los padres y que por lo general gestionar el estrés de los padres es más difícil que gestionar la enfermedad del pequeño en cuestión en ese sentido nosotros hemos hemos visto como particularmente efectiva la idea de generar una versión del protocolo clínico comprensible entendible a gente que no tiene una formación clínica una traducción a un lenguaje o un esquema de comunicación basado en legos y esto es particularmente importante porque la renuencia a exponerse a sí mismo a un nivel de riesgo asociado con la con la exposición con la chance de infección de COVID-19 es pequeñísima comparada con la renuencia a exponer a un hijo o a una hija a un niño pequeño esencialmente al mismo nivel de riesgo y esto está generando ceguera parcial ante el riesgo de todos los pacientes pero en particular de padres de niños pequeños aquí en los Estados Unidos una de las preocupaciones más serias en el ámbito de la salud son lo que se se denomina en este momento pandemias eco eco pandemics esencialmente y una de esas de esas eco pandemics más más temerosa está dada como causa de la caída dramática en los niveles de vacunación de inmunización los padres no están llevando a sus niños a la oficina al consultorio del pediatra para que los vacunen lo que quiere decir que un par de meses después de que bajemos de la ola de COVID posiblemente tengamos un brote de paperas o de varicelas si eso ocurre en un ámbito de relativamente bajo riesgo como es la oficina de un GP el consultorio de un pediatra imagínense esencialmente la ceguera de riesgo el mal cálculo que hacen los padres ante una alternativa quirúrgica esencialmente razón por la cual comunicar con esos padres y hacerles entender el riesgo asociado con cancelar suspender o posponer indefinidamente la cirugía para que puedan tomar una decisión informada evaluar el riesgo de infección por COVID en contra del riesgo real menos visible pero real de la cirugía cancelada o pospuesta indefinidamente los lleve la decisión correcta perfecto muchísimas gracias Dan quisiera darles un minuto a cada uno al doctor Lantos al licenciado Boes y al doctor Ginás para que nos dieran un comentario final de un minuto mensaje a una audiencia que está reventando whatsapp y nuestras preguntas tienen muchos fans no vamos a poder dar gusto a todos pero no hacen sino enviarles preguntas y saludos así que un mensaje de un minuto de cada uno para este cierre tres cosas brevísimas muchísimas gracias en primer lugar una buena noticia y es dentro de todo esto que el confinamiento el cierre de las escuelas los peloteros y los cumpleaños y demás probablemente haga que disminuya la cantidad de internaciones que vamos a tener por otras infecciones transmisibles en segundo lugar que esto nos ha enseñado mucho a todos y tanto institución como cirujano como anestesiólogo como paciente vamos a tener que comprometernos en un contrato diferente para poder abordar esto y el tercero que yo creo que es un punto importante y nosotros lo estamos notando es que probablemente tanto el paciente como el cirujano como el anestesiólogo como todo el personal de salud estén mucho más seguros adentro del quirófano que afuera del quirófano yo estoy mucho más preocupado por los contagios que se producen en los lugares donde se relajan algunas medidas y esto es en los estar médicos cuando se hacen los pases de guardia cuando se hacen los rounds cuando los médicos toman un café y en ese momento yo creo que es donde hay que poner muchísimo la lupa para poder concientizar absolutamente a todo el mundo sobre la enorme importancia que tiene de mantener el distanciamiento el lavado usar los elementos de protección personal no sacarse el barbijo bajo ningún aspecto y creo que ese es un punto que todavía no está del todo abordado pero que tenemos que darle mucha trascendencia Gracias Licenciado Sí yo quisiera agregar que como señalamos hace ratito el COVID llegó para quedarse y hemos visto en otros países como la salud de la gente se ha deteriorado por no atenderse por este miedo natural que tienen a ir a los hospitales entonces yo les invitaría a todos a que busquen un hospital seguro como el nuestro claro y no pospongan su atención médica porque las consecuencias van a ser peores así llega una vacuna vamos a respirar pero el COVID llegó para quedarse como tantas otras cosas que hemos padecido Muchas gracias Muchas gracias Licenciado Doctor Ginás Margarita una vigilancia estricta en el sentido de que al incrementar las medidas de protección en muchas circunstancias se disminuye la calidad de la prevención de infecciones o se deteriora la calidad de los resultados técnicos o se escogen vías que se usaron en el pasado que hoy en día realmente son obsoletas porque claramente producen desenlaces inferiores de manera que vigilancia estricta al sitio ideal donde se cruzan esas dos curvas de la protección adecuada pero los desenlaces preservados de cara a los pacientes necesitan Muchas gracias A ustedes muchas gracias Lamentablemente el tiempo es lo que menos tenemos en la vida y se nos va agotando entonces vamos a cerrar sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes Daniel una presentación muy completa muy ilustrativa que nos gustó a todos hay unas preguntas que mantendremos aquí buscaremos la manera de contestar con nuestros panelistas fuera de este escenario muchas gracias doctor Lantos por su compañía tiene como le digo un grupo de fans en región sur que son bien activos licenciado igualmente en México no se han quedado quietos la verdad es que tenía ganas de apagar este celular y las pantallas porque es complicado da tanta atención y doctor Ginás mensajes de muchas partes también felicitándolos gracias a todos por la gran presentación que hicimos hoy y voy a darle la agradecimiento también a la audiencia una audiencia buena que precisamente ha estado muy activa y que nos hace pensar en que debemos ampliar un poco el tiempo de estas conversaciones de tan gran nivel paso la palabra a nuestro colega Mauro que les va a mostrar una cosa muy interesante a todos los que se han inscrito en nuestro panel de hoy en nuestra sesión de hoy a partir de distrito gracias hola a todos mi nombre es Mauro Pagano de Red de Innovación Distrito estoy aquí para compartir con ustedes que Johnson & Johnson y Distrito están construyendo juntos una iniciativa para crear un compendio de mejores prácticas quirúrgicas para que los médicos puedan consultar es información que viene de asociaciones hospitales y gobiernos y que ha sido incluida en este sitio para su consulta si trata de un esfuerzo en conjunto en el que apalancamos las habilidades de startups de distrito y el conocimiento de Johnson & Johnson del sector de la salud juntos somos más fuertes el sitio se llama Road Back to Surgery para la reactivación de la cirugía de manera segura estamos abriendo esta invitación para que usted participe en este sitio y por si tiene información de este tema que le gustaría compartir puede darnos su información de contacto en el código QR y nosotros regresaremos con usted con siguientes pasos esperamos que este sitio sea altamente valioso cuando usted como médico se encuentre buscando información para poder lograr que su hospital regrese a su ritmo quirúrgico para finalizar quiero regresar la palabra a Tulio Oliveira vicepresidente de Johnson & Johnson Medical para el Cono Sur muchas gracias muchas gracias Mauro bueno de una vez yo quiero agradecer a todos los panelistas que pasamos un poco del horario pero de tan productivo que fue les escuchar con información tan robusta con datos comparativos experiencias reales que creo que aportan tanto valor a todos que escuchamos y a muchos colegas que pasan por desafíos parecidos nosotros creemos que la colaboración no termina aquí solamente empieza aquí así que les evitamos a entrar y conocer la plataforma que Mauro nos explicaba ahora mantener la conexión el espacio de cambio de experiencias porque así salimos todos más fuertes y enfrentamos esta situación desde un otro lugar así que yo quiero reforzar a todos que de Johnson esperen que vamos a seguir trabajando para nuestro propósito de combinar ciencia corazón ingenio para cambiar la trayectoria de la salud para la humanidad así que muchas gracias a todos por la presencia y nos vemos por supuesto en el próximo webinar buenas noches gracias gracias gracias